Ni siquiera la pandemia ha hecho cambiar, ha hecho reflexionar y sobre todo ha hecho actuar a la Junta de Castilla y León. No han hecho más que tapar que hayamos ido a la tercera comunidad autónoma con un mayor número de fallecidos de toda España en las residencias de nuestras personas mayores. No han hecho más que poner palos en las ruedas para que la comisión de investigación que está aprobada en las Cortes no pudiera ponerse a funcionar. En el pacto por la reconstrucción de Castilla y León, el señor Mañueco, el señor Igea, firmaron a propuesta del Partido Socialista que se incrementaran al menos un 25% las plazas públicas en las residencias de Castilla y León. No han avanzado nada, no han hecho nada. No solo eso, sino que no le dan ni un solo euro a ayuntamientos como el de Cisterna, y que insisto, con recursos propios y sin tener las competencias, están manteniendo abiertos estos dos centros. Y tienen que hacerlo. Hay que hacerlo ya, hay que hacerlo de manera urgente. Hay que investigar qué sucedió, hay que tomar las medidas para que no vuelva a pasar, y hay que cambiar el modelo de atención residencial de Castilla y León hacia un modelo más público, con un mayor peso de lo público, con menores ratios, con más profesionales, con una mejor atención a nuestras personas mayores.